Yo soy grisos, un día se me llega No vivirá como la nadiviera Sin pensarlo con tu gusto lo hiciera Como es más y la ser conmigo A este mundo lo vuelve bien Aquí el río es el rey de la vida Porque siempre lo ayuda a su vez Solamente lo que no ha podido Sobornar con su gran alma a muerte Tengo todo el poder, soy muy grande A la noche que es morida me busca Ahora vivo del signo del mundo Sigo bien, no hasta aquí, no me gusta En la tierra aquí tengo mi orden Que el río es el rey de la noche que me saluda Todos piensan que el diablo es mi amigo Que el diablo es mi amigo Que el diablo es mi gran deligencia Y la verdad es que buscar un impuesto Que el sol hizo su gracia me llega Si pudiera comprar la divina Sin pensarlo con tu gusto lo hiciera Sin pensarlo con tu gusto lo hiciera